Hola a todos, soy Cris Rodríguez y aquí estamos una vez más en Maldito Piano. Para el video tutorial de hoy me va a ser preguntas que nos dejasteis en comentarios preguntándonos acerca de los tumbaos y ritmos y acompañamientos para un chica latina en el piano o en el teclado y a ello vamos a ponernos ahora mismo. ¿A qué nos referimos con tumbaos, acompañamientos latinos? No sé, son a cosas del tipo... Mmm... ¡Gracias! 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 Por ejemplo, ¿no? O, no sé, tipo songo... Songo con variaciones... Songos, bombas, plenas, cumbias, merengues, en general, todo tipo de música latina y afro-cubana son también para el teclado, como visteis algunos ejemplos aquí, pero todos ellos yo os los recomiendo a través de un libro que es el de Manny Patiño y Jorge Moreno y es el de Afro-cuban Keyboard Clubs. ¿Por qué os recomiendo este? Porque, además de explicaros brevemente una pequeña historia teórica, luego trae un montón de partículas con todos estos riffs o ritmos o tumbaos y he escrito muy, muy detalladamente las dos manos, que en otros libros solo aparece una mano o está con el cifrado americano y no aparecen todas las notas escritas en este, insisto, está todo escrito. Y, además, viene con los CDs de audio para que podáis usarlos tipo play-along, es decir, los ponéis y van a sonar los otros instrumentos sin el piano para que sea como si estuvieseis tocando en vuestro propio combo o grupo de música latina y, además, los audios con las claquetas para ir practicando los ejercicios y escucharlos mientras seguís las partituras. Como siempre, os vamos a poner el enlace por si queréis haceros con estas partituras abajo en la descripción y os pondremos varios para que os podáis fijar donde os salga más rentable siempre en la medida de lo posible. Sobre el libro, deciros que os trae, primero, unas breves explicaciones que hacen falta, aunque nosotros ya las tenemos visto en otros tutoriales sobre los grupos irregulares, es decir, cinquillos, tresillos, puntillos, síncopas, anacrusas, amalgamas, no creáis que os va a hacer falta saber extensa y detalladamente todo esto, pero sí nos va a ayudar. Acerca de los ritmos que trae, pues estoy leyendo Crossover Gloves, Guajiras, Son Montuno, que era el que tocaba antes, guauancos o guauancos. Según el país, tengo entendido como unos decís guauancos y otro guauancos. Mambos, bombas y plenas, a mí además este ritmo es que me gusta mucho. Ese tipo de ritmos personalmente me gustan mucho, además lo que os decía, fijaros que están escritas las dos manos con todo lujo de detalles y siempre una explicación pequeñita, diciendo de dónde es originario ese ritmo, por qué se suele tocar de esa forma, etcétera, etcétera. Además, por ejemplo, ahora estoy con los merengues, aparte de la explicación teórica breve, deciros que os trae, por ejemplo, los ejemplos 20, 21, 22, 23 y 24 son diferentes ritmos de merengues. Con los tumbados, propiamente dicho, también sucede de nuevo lo mismo, además que como veis, no os miento, están escritas, todas las notas de ambas manos y además con los audios se hace muy, muy fácil estudiarlos y aprendernos. De nuevo, más ejemplos de songos, músicas afro-cubanas. De salsa trae muchísimos ejemplos diferentes, pero muchísimos, os estoy hablando que 34, 33, desde el 33 hasta el 46 es todo ejemplos de diferentes ritmos y variantes de la salsa. Luego sucede lo mismo con el Latin Jazz y con mezclas de estos ritmos y tumbados latinos con otros estilos y géneros musicales. Así que nada, yo os lo recomiendo muchísimo, además son ritmos que tienen una notación y unas notas muy sencillitas, por ejemplo, que hablábamos antes de este. Las notas son fa, 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 la, do, re, sol, 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 si, bemol, do, re, re, fa, 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 la, do, re, sol, 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 si, do, re, re. Luego ya empezarían las variaciones, pero en base ya veis que es súper sencillo. Se la repite de fa mayor y el de sol menor porque tiene el si bemol, fa, la, do, sol, si, bemol, re y juega con esas notas repitiéndolas. Por ejemplo, el de antes con el arpegio de si bemol mayor, que es si bemol, re, fa, y luego si queremos repetimos el si bemol, y bajando un tono, en este tipo de ritmos, cuando baja la mano, por decirlo así, bajo un tono entero. Entonces tendríamos el arpegio de si bemol mayor, si bemol, re, fa, si, si, re, fa, la, bemol, si, bemol, re, fa, la, bemol, si, bemol, do, y ahora es de do menor, que es do, do, mi, bemol, sol. ¿Os dais cuenta? Lo que hago siempre es el arpegio de si bemol mayor, si bemol, re, fa, si bemol, y das la tónica, la tercera y la quinta, la re, fa. Si bemol, re, fa, bajas en octava el la, bemol, vuelves a si bemol, re, fa, y luego la, bemol, si bemol, do, y ahora lo mismo, pero con el acorde de do menor, es decir, do, mi, bemol, sol, mi, bemol, sol, si bemol, dos, y vuelves a si bemol. Y añadas la izquierda con las mismas notas del arpegio. Por ejemplo, o el que hacíamos antes. Es otra vez con las notas del arpegio, fa, la, do, luego con el de si bemol, re, fa. Son las mismas notas. Así que, ya lo sabéis, os queda este libro recomendado. De nuevo, os insisto que, como visteis, parecen todas las variantes posibles, tanto de tumbados, como de salsa, merengue, cumbia, chachacha, bomba, plena, son montunos, guaguancos, guajiras. Vais a tener todos los que os imaginéis, además de las fusiones propias de géneros, como el Latin Jazz, por ejemplo. Y con la ventaja de que tenéis escritas todas las notas de las dos manos. Y el audio, para ayudaros con el estudio. En el audio, además, aparecen las plaquetas con la clave cubana. Os va a ser súper fácil de seguirlos. Luego tenéis audios, también, como os digo, añadiendo percusión y eso, para que los podáis usar al estilo del play alone. O que simplemente os lo uséis para respaldar el estudio, cogerle ese juego que tiene la música latina en sus acompañamientos, en este caso para piano. Y nada, os repito, os dejamos los enlaces, comparar precios dentro de las posibilidades que encontremos para compartirlas con vosotros. Y si os gustó el vídeo, dadme like y encantada de que os suscribáis a nuestro canal para poder seguir viéndoos en los diferentes vídeos que vayamos subiendo. Y, como siempre os digo, sentiros libres de comentar y de compartir vuestras opiniones e ideas. Un saludo muy grande y nos vemos en la próxima.